El presidente Adonorem del Indes, Yamil Bukele, junto a José Mauricio Pineda, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, y Álvaro Argueta, coordinador nacional del programa La Liga Valores y Oportunidad, participaron hoy en la clausura del programa de reactivación de la 59ª edición de los Juegos Estudiantiles 2023 y la certificación de 95 monitores deportivos de la cuarta generación del programa La Liga. En los Juegos Estudiantiles, que fueron reactivados luego de tres años, participaron un total de 88.426 estudiantes de 3.777 escuelas públicas y 483 privadas, haciendo un total de 4.260 instituciones educativas de los 14 departamentos del país. Además, se realizaron 14 festivales deportivos para estudiantes con discapacidad, en los que participaron 1.530 niños de 107 centros escolares. El binomio educación y deporte tienen que ir siempre, siempre de la mano. No era tan fácil trabajar en otros años entre educación y el INDES, pero ahora hemos dado un ejemplo de coordinación, de trabajo en equipo y esperamos. Esta vez tuvimos más de 3.000 escuelas, queremos llegar al 100% de ellas para que puedan participar todos nuestros estudiantes y cada vez ir mejorando con más disciplina, con mejores escenarios y estoy convencido que lo vamos a hacer. Así que, un éxito total. Las competencias se desarrollaron por etapas, municipal, departamental, regional, para finalizar con los Juegos Nacionales Juveniles, en donde las federaciones y asociaciones deportivas definieron diferentes elecciones para futuras competencias a nivel nacional e internacional. En la estructura organizativa se estableció una comisión ejecutiva que trabajó primordialmente en la descentralización del deporte estudiantil a través de 14 comisiones departamentales formadas por personal del INDES, Mineducit y las federaciones y asociaciones deportivas, que se encargaron de diseñar un plan de trabajo en cada departamento. Y se creó un programa de pasantes para incluir a líderes en la formación técnica deportiva. Además, hoy se culminó el proceso formativo de 95 monitores deportivos del programa La Liga Valores y Oportunidad en el marco de la ejecución del cuarto año del convenio entre el INDES y la Fundación La Liga. Los monitores aprobaron cuatro cursos, acumulando un total de 235 horas formativas en las temáticas de preparación física, monitor base pro, scouting deportivo y formador de formadores. Bueno, el 2023 ha sido para nosotros la reactivación de muchas áreas, entre ellas el deporte estudiantil. Recordemos que debido a las clases regulares anteriormente, entre presencial y virtual, pues era casi imposible hacer este tipo de actividades. Pero este año, cuando se da el banderillazo de salida de la presencialidad en los centros escolares públicos y privados, pues nos animamos junto con el Ministerio de Educación y las federaciones, las nueve federaciones y tres asociaciones deportivas nacionales a desarrollar un programa de reactivación de juegos estudiantiles. Para mí orgullo, porque lo han pasado mal, porque la formación es dura. Al final tenemos que dar la mejor calidad de todas las formaciones y al final han conseguido el éxito. Se han quedado muchos en el camino, pero estos monitores lo han conseguido. La verdad es que el proyecto y cómo lo está generando INDES, cómo lo está haciendo también con el Ministerio de Educación, va por muy buen camino. Ese esfuerzo que están generando es magnífico. Y nada, agradecerles también por esta unión que hay también con Fundación La Liga. Sí, la verdad que orgullosa, orgullosa de lo que he logrado en este año. Tenía bastantes objetivos y la verdad que los estoy cumpliendo. Algunos no estaban en mi lista, pero se vinieron dando. Esta acreditación es muy importante, ha sido un año difícil entre el deporte, el estudio y esperamos la otra semana también otra graduación de parte de la Universidad. A partir de enero del 2024, los monitores certificados serán establecidos en 76 sedes de las academias de fútbol, sumando 239 en el cuarto año de ejecución, siendo un paso firme para el objetivo, que es llegar a las 262 a nivel nacional, beneficiando a 3.800 niños y adolescentes. Además, el programa espera extender su actividad a 38 centros escolares de educación especial y brindar un proceso formativo para docentes de educación física. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda, informó para Más Deportes, Madeline Portillo.